Canciones Bonitas De ayer cuando era niño imaginé quitarme desvelos en las noches que no duermo Por tanta nostalgia que ya nunca debo ver ¿Dónde, dónde andará los amigos que tuve en la infancia? ¿Dónde, dónde andará? Que de muchos no supe más nada Me gustaría volver a ser niño para volver otra vez a ignorar La falsedad, la violencia del mundo Si en aquel barrio volver a jugar Oír el canto de los pajarillos En las praderas que un día corrí El Ere limpio besando a los pinos Sobre los campos en flor por abril Si yo te contara que vivo contando las horas que amargan Que día tras día van pasando meses Que los años pasan Sin poder tenerte y todas las noches Mi alma te llama Y cuando despierto Sin hallar tu cuerpo Fría está mi cama Y quisiera ser como una paloma Para abrir las alas Y cruzar volando toda esa distancia Que hoy nos separa Que soy un sonámbulo por la barandilla Que hay en tu ventana Y tan solo en sueños Mi abrazo a tu cuerpo Mi abrazo a tu alma Si yo te contara Si yo te dijera Si yo te dijera Si yo te contara Que ha llegado mayo Y no es primavera Para mí no hay flores Sin mirar tu cara Cinco de dos Tengo de fría Mi abuela Cuando yo me corto Sin que no me duela Si tuve una novia en Siles Yo tuve un amor en Siles Otro en Torres de Almanchez En el puente y en la puerta En Orcera y Benatae Pero no en Segura de la Sierra Porque en la cuesta resbalé Y es que nunca tuve Suerte en el amor Ya peinando canas Y sigo solterón Mi novia se llama Guitarra y canción Y para el camino Pan, vino y jamón Canciones bonitas De mi multiletra Son tuyas y mías De todos son nuestras Siempre llevo dentro de mi alma Los recuerdos de la infancia El jardín donde jugué Los primeros años de mi vida Las primeras melodías Que de niño yo canté En aquel rincón de Andalucía Llamado Capellanía Yo soñaba con volar Lo mismo que vuela un pajarillo Cuando escapa de su nido Sin saber a dónde va Mi corazón andaluz Mi corazón andaluz Batiendo con inquietud Mi corazón andaluz Me dice que para el sur Quiere volver otra vez Mi corazón andaluz Mi corazón andaluz Batiendo con inquietud Mi corazón andaluz Me dice que para el sur Quiere volver otra vez No sé si vine Porque lo quise yo O tal vez vine Por equivocación Hoy solo sé Que vivo en Cataluña Y que mi tierra Muy lejos se quedó Y aunque recuerde Que los primeros días Lloré de pena Por lo que atrás quedó Aquí ya tengo Mi casa, una familia Y Cataluña Está en mi corazón Fui como un joven árbol Que cambian de lugar Que los primeros años Le cuesta de arraigar Mi árbol ha crecido En tierras catalanas Me da sombra y cobijo Y amor entre sus ramas También me dio su fruto El fruto que soñaba Mis hijos han nacido En tierras catalanas Tierras catalanas Ya no seré más el idiota Con el que jugabas Voy a seguir mi camino Aunque me sientas solo No quiero que me reclames Cuando lo consigas todo Engañaste a mi corazón Malherido Y me dejaste roto Era tu la que decías Que eras mía Y sigues jugando De nuevo al olvido Era yo Con el que todo quería Borraste de tu mente Aquel día que nos vimos Era tu la que decías Que eras mía Y sigues jugando De nuevo al olvido Era yo Con el que todo quería Borraste de tu mente Aquel día que nos vimos Ya me enteré Que otro besa en tus labios Ya me enteré Que tú te sientes loca Y mírano Cada uno por su lado Por tu orgullo Tú te quedaste sola Sola, sola, sola ¿Qué pasa pensando? ¿Qué fue de lo nuestro Si no lo intentamos? Pero se hizo tarde Se rompió el amor Tú fuiste tan cobarde Era tu la que decías Que eras mía Y sigues jugando De nuevo al olvido Era yo Con el que todo quería Borraste de tu mente Aquel día que nos vimos Era tu la que decías Que eras mía Y sigues jugando De nuevo al olvido Era yo Tal vez fue su pasado Le hicieron tanto daño Aunque siento y presiento Que otro besa en sus labios Ya no seré más el idiota Con el que jugaba Voy a seguir mi camino Aunque me sientas solo No quiero que me reclamen Cuando lo consigas Todo Engañaste a todo Engañaste a mi corazón Malherido Y me dejaste roto Era tu la que decías Era tu la que decías Que eras mía Y sigues jugando De nuevo al olvido Era yo Con el que todo quería Borraste de tu mente Aquel día que nos vimos Lo que oen Era tu la que descansó La que descansó Era tu la que decías Juntero Que tengas Cuenta Bajuda Explorando Armas Soltero Bajuda LoQUE El Si Llega